Mi amor por ti Mi amor por ti Mi amor por ti Mi amor por ti Cuidado, espérate Lo mandé con los dos Para que tengamos certificación de que así fue En un claro desafío A la autoridad Aquí podemos apreciar estos elementos Que van encapuchados Con patas de cabra Específicamente A un apartamento De allí Y preguntaron insistentemente Al seguridad Quien maniataron Por un ciudadano oriental Esto está en fase investigativa Y lo confirma el vocero de la policía Dejé la bandera Ante los rumores en redes sociales De que esto no había acontecido Escuchemos Momento de la sacción El dinero Hay dos cosas ahí Mecladas Vamos a ver Vamos a escuchar ¿Qué dice Tejera Valera? Ese colapso sería una amenaza André, André, André Vamos a ver Lo primero que puede tener La plan de seguridad Es que la policía nacional Está realizando las pesquisas necesarias Para la identificación Y localización De las personas Que cometieron el hecho Como es Como muchos casos Vamos a estar dando Respuestas oportunamente Y dando a conocer Los resultados De esa investigación ¿Cargaron con algo Esos individuos? Sí, sí Según las denuncias Cargaron con objetos Dinero Prendas Celulares De lo que hubo Hubo uno Que pudo ser recuperado Ya que Quien lo encontró Lo devolvió De manera voluntaria Ok Pero hay otro robo Que yo quiero poner aquí Cuando usted le vaya A un teteo Tiene que ahora cuidarse No solo de los delincuentes Que están afuera Sino de los ladrones Que están adentro Este fue un robo Que se presentó En una discoteca En la avenida Venezuela Chequen esto Mira aquí En un horario En un horario Donde La gente está compartiendo De manera animada Ingiriendo bebidas alcohólicas Llegaron dos desaprensivos Y se llevaron Celulares Prendas Dinero Y hubo uno Que no contento Se llevó medio pote de romo ¿A ese nivel? Ese también Pues resulta Y viene a ser ¡Ay banda hoy! Supuestamente Un empleado De la discoteca Se había Libreteado Con los tigres Para que fueran a atracar En el momento Que había más gente allí Y que se supone Estaban Los que tenían Mayor poder adquisitivo Y los tigres Que fueron a romper ojos En redes sociales Lo cuello Lo cuello Lo cuello Lo cuello Lo que le gusta El bulto Y el aparato Estas y otras informaciones Yo se las voy a ampliar En breve Porque el show Sigue saliendo Para todos Hoy es el día Del amor Y amiguita El día Del amor